Mientras que llegue el agua, ya tiene que tener huevo. El primer huevo es el de los unentes. Vamos a salir a caballito y nos vamos a llevar una olla de agua. En la cabeza de sus compañeros. Tenemos que llegar y volver. Pasar la motel de sus compañeros. Llegar, volver y eso lo vemos. No vale, ya agarrando la botella. No vale, si es el agua, no vale. Si me está en la botella, no vale. Está allá. No puedo ya. No puedo, coche. Y después todo el trabajo. No puedo, no puedo. Ese tiene que ir. Ese nos va a mancha. ¡Para, para! Tranquilidad. Televisión Granada pública, espérate.